Instintivamente, tengo la manía de buscarte en otra gente Lamentablemente, suelo ser experto en equivocarme Dime si sientes por mí, lo que una noche me juraste Dime si soy un lato o un desastre, si mereció la pena engañarme Atrévete a mentir, tu mirada no me calla Vivo en tu mente, sigo buscándote en la cara de otra gente Recuerda que tú y yo tenemos un pacto, la única regla era el amor Sigo gestionando el dolor, desde el momento en que nuestros sonidos Serán compases perdidos Dime si sientes por mí, lo que una noche me juraste Dime si soy un lato o un desastre, si mereció la pena engañarme Atrévete a mentir, tu mirada no me calla Vivo en tu mente, sigo buscándote en la cara de otra gente Tú fuiste el cielo y el infierno y aunque me muera de veros He ganado mil batallas y la guerra es lo de menos Y no me importa perder, si así tú y yo somos eternos Dime si sientes por mí, lo que una noche me juraste Dime si soy un lato o un desastre, si mereció la pena engañarme Atrévete a mentir, tu mirada no me calla Vivo en tu mente, sigo buscándote en la cara de otra gente Vivo en tu mente, sigo buscándote en la cara de otra gente Vivo en tu mente, sigo buscándote en la cara de otra gente